Gracias por ver el video Por supuesto, seguidnos en Twitter, arroba Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferradio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio, te suena. Getafe Despierta Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones. Presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. Buenas tardes Getafe Descarga tu aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio, te suena. Muy buenas tardes aquí estamos en Getafe Radio en unos minutitos. Empezará el pleno del 3 de febrero aquí en el ayuntamiento de Getafe. Estamos a la espera de que nos llegue la señal. Soy Jesús Blanco y estoy en Getafe Radio en un especial Getafe Despierta en el cual vamos a ver pues qué propuestas nos traen los grupos municipales a este pleno de hoy que vamos a emitir en Getafe Radio. Así que seguimos esperando a que nuestros gobernantes se pongan cómodos y empiecen con el pleno. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Getafe Radio, te suena. Gracias por ver el video. 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 Aquí comienza Getafe Despierta. De 10 a 1 te contamos las noticias que ocurran en Getafe con debates, entrevistas, información, consejos, secciones... presentado por José Luis Sánchez y Fuentes y Jesús Blanco con el programa Getafe Despierta que nos amenizarán las mañanas de tu radio por online. Descarga la aplicación de Getafe Radio en la tienda de tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Getafe Radio. Y en la radio como sería Yolanda López, Chuchi Blanco y quien menos te esperas estarán de 4 a 7 en Buenas Tardes. Bueno, hoy en breve va a dar comienzo el pleno. Ya estamos, ya tenemos conexión, enseguida empezará el pleno, así que vamos a ver cuando nos dan un poco de sonido. Empezaremos ya a escuchar lo que nos van a decir hoy nuestros políticos que hoy con muchas propuestas encima de la mesa hay muy muy importantes para el municipio, para los ciudadanos, para los vecinos y vecinas de Getafe. Así que vamos a ver qué tal va a estar hoy el pleno. Bueno, si va a durar mucho, si va a durar poco, si va a ser interesante. Así que de momento ya tenemos a la presidenta de la mesa que es la alcaldesa Hernández. Ya está preparando papeleo y demás con el secretario, con una de las concejales que ahora creo que es Mariniéves. Creo que sí, creo que va a dar comienzo, así que vamos a ver, vamos a ver. Sí, bien, todavía sin música, perdón, sin música no, ojalá obtuvieron música. Seguimos esperando la conexión en directo. Buenas tardes. Ya, ahí comienza. Buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la sesión plenaria de hoy miércoles 3 de febrero de 2016. Señor secretario, por favor. Primer punto del orden del día es la aprobación de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias celebradas los días 7 de diciembre de 2015 y 23 de diciembre de 2015. ¿Alguna cuestión sobre las actas? ¿Pasamos a la votación entonces? Sí, claro. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Punto número 2 del orden del día son decretos y resoluciones de la alcaldía y de los señores concejales y concejalas delegados y del órgano de gestión tributaria. Documentación que ha estado a su disposición para su examen y conocimiento. En este punto, trágicamente, como cada mes, y hay meses tristes, pero este seguramente de manera especial, las víctimas de violencia de género desde el pasado pleno celebrado el 14 de enero. María Santos Gallardo, 73 años, Valencia. Lisa Janet Little, 49 años, Calviá, Mallorca. Ascensión Amores Porcel, 46 años, Avilés, Asturias. Menor, 17 meses, Vitoria. Víctima de violencia extendida en investigación. Guardamos un minuto de silencio. Gracias. Víctima de violencia. Gracias. Gracias. Punto número 3 del orden del día, proposición del señor concejal delegado de Sostenibilidad, Urbanismo y Vivienda, relativa a aprobación provisional de la novena modificación sustancial del Plan General de Ordenación Urbana de este municipio, referente a las parcelas de uso comercial en la zona de ordenanza 17C Polígono San Marcos. Pasamos a la votación. De barrio, de los medios humanos necesarios. Sí, en ese punto había un acuerdo de cinco minutos de intervención por cada grupo municipal, comenzando el portavoz de Izquierda Unida, Comunidad de Madrid, López de... Señor Santos, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, alcaldesa, secretario, concejales, concejalas, público asistente y a aquellos que nos siguen por internet. Buenas tardes a todos. En el pasado pleno del 14 de enero, a raíz de una proposición del Partido Popular instando al Gobierno municipal a que no procediera a cubrir nuevos puestos de mando a la policía local, el concejal de Hacienda, don Elminio Obico, de Hacienda, Seguridad Ciudadana y Movilidad, nos informaba que ya para el 2016 se había consignado consignación presupuestaria para ir reponiendo las plazas vacantes de policía local, saliendo las primeras de ellas en la próxima convocatoria de empleo público. Por tanto, entendiendo que esta proposición que presenta hoy al Pleno el Partido Popular debe ir en la línea de sacar titulares de prensa tipo a propuesta del Partido Popular se cubrirán 31 plazas de policía local en Getafe y, con los datos que nos informó el concejal de Hacienda, mi voto será abstención ya que las plazas están presupuestadas y serán cubiertas. Y porque nosotros no estamos aquí para darles titulares de prensa a los grupos que por sus políticas no las tienen. Muchas gracias. Gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, don Antonio, por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, concejalas, concejales, vecinos y vecinas asistentes y aquellos que nos siguen desde su casa por streaming. La Policía Local desarrolla una labor encomiable, como ya hemos destacado en otras intervenciones del Pleno. Para que las tareas asignadas a este cuerpo, que son tan variadas como necesarias, puedan ser efectuadas, se necesitan agentes y recursos suficientes. No se entiende cómo puede haber plazas de policía local que estén sin cubrir, cuando las necesidades en cuanto a agentes son cada vez mayor, debido al aumento de la inseguridad ciudadana como a la creación de brigadas especializadas en algún tipo de delito. No puede ser que, mientras los malhechores campen a sus anchas, los poderes públicos no hagan lo humanamente posible para dotar a este cuerpo de todos los efectivos precisos para que se mantengan, no solamente la seguridad, sino que cuiden de nuestro patrimonio medioambiental, atiendan el asentismo escolar o disuadan con su sola presencia la comisión de actos vandálicos, delectivos o hurtos menores. Parece razonable que estas vacantes, entendamos que si existen vacantes es porque, aun habiendo la necesidad, no ha habido voluntad de atenderlas y sean cubiertas con la mayor celeridad posible. Esta voluntad de no cubrir las vacantes de policía se nos antoja como una falta de obligaciones que los gobiernos locales han tenido y tienen hacia los vecinos y vecinas de Getafe. Esta deficiencia, que ahora aparece en forma de proposición, como una novedad, podía haber sido atendida en años anteriores, dado que viene de lejos, de muy lejos. Estamos de acuerdo con el fondo de la proposición, o sea, que los ciudadanos de Getafe dispongan de la máxima atención en cuanto a seguridad, que se cubran las plazas vacantes de policía local a razón aproximadamente de unas 10 por año, hasta completar el total de las vacantes, pero sin dejar por ello de atender otras plazas que vayan quedando libres por otros motivos, como por ejemplo las jubilaciones. Que se cree la policía de barrio, en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía Nacional, ya que prestan un servicio similar para dar servicios a todos los barrios de Getafe, sin que por ello se dejen de atender otros servicios que ya presta la policía local. Gracias. Gracias. Por parte del Grupo Municipal de la Getafe, señor Paterrina, por favor. Buenas tardes, señora presidenta, señor secretario, señores concejales y concejalas, público asistente y quienes nos siguen por el espacio virtual. En el pleno que se realizó hace 15 días, fuimos claros, categóricos y contundentes. No hay en este municipio una deriva de inseguridad como para plantear con la celeridad y la prontitud con la que nos plantea el Partido Popular, la incorporación de los 31 agentes de policía durante la legislatura. Creo, y no voy a salir en defensa del Partido Socialista, su responsable en ese pleno había manifestado que había los recursos para incorporar este año a por lo menos 10 agentes. Creemos que la inclusión debe ser efectivamente escalonada. No tenemos aquí, en el municipio, un problema de inseguridad inmanejable como para que esto sea un hecho impajaritable e inmediato. Estamos de acuerdo efectivamente con que la seguridad es un derecho de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas y en ese sentido las autoridades deben de encargarse de que los ciudadanos puedan hacer uso y disfrute de esa seguridad. Hemos dicho en otros momentos que a pesar del acelerado y complejo proceso de pauperización y desempleo creciente que hay en este país, no tenemos cifras delincuenciales desbordadas. Estamos de acuerdo, sí, con el hecho de que tiene que haber una policía cívica, de proximidad, que asuma al ciudadano y la ciudadana desde sus necesidades. Y en ese sentido consideramos prudente, y además de prudente, necesario, que haya esa policía de barrio. Ahora, lo que no sé es si vamos a tener a lo largo de la legislatura los recursos necesarios y suficientes para hacer esas incorporaciones en la lógica tal y como la plantea el Partido Popular. Creo que en este municipio hay necesidades mucho más urgentes que el tema de la seguridad. No nos oponemos efectivamente a que exista esa incorporación escalonada, pero vamos a tener el don de la mesura y además, cuando se nos dice aquí, en el punto tercero, que se cubra el segundo, perdón, instar al gobierno municipal presidido por Sara Hernández a que a la hora de cumplir el compromiso de creación y desarrollo de la policía de barrio no se haga exclusivamente mediante la detractación de agentes de policía local de sus funciones habituales para cubrir esta nueva unidad. Vuelvo e insisto, yo no sé si en este municipio las cuentas no salen como para hacer un cuerpo de policía dedicado única y exclusivamente a la policía de barrios. A nuestro juicio, creo que habrá que echar manos de lo que existe y en la medida en que se vayan teniendo los recursos, se van haciendo las incorporaciones de rigor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Paternino. Por parte del gobierno municipal, señor Vico, por favor. Muchas gracias, señora presidenta, señor secretario, miembros de la corporación, público asistente y a los seguidores por internet. Bueno, yo no sé, pero hay momentos en los que me parece que nos encontramos como atrapados en el tiempo y yo creo que fue ayer y en Estados Unidos, no aquí en Getafe, donde se celebró el Día de la Marmota y pero a mí me está dando la sensación de que estamos en esa película que yo creo que casi todos hemos visto, que habla de la celebración del Día de la Marmota y se repite uno y otro día. En este caso, yo creo que hablamos de lo mismo. En el pleno anterior estuvimos ya, tuvimos la oportunidad de debatir una proposición en la que se hablaba de la cobertura de vacantes de policía local y en ese momento este concejal que les habla, yo creo que ya se comprometió y así lo corroboran también intervenciones anteriores a que en la cobertura del presupuesto de 2016 ya venía reflejada la dotación económica para nueve plazas de policía local y que año tras año, sucesivamente a lo largo de la legislatura, iríamos cubriendo hasta completar todas las vacantes. Además, también en ese mismo pleno hablábamos de otro aspecto que el Partido Popular sigue manifestando en esta proposición y que tiene que ver con la cobertura de los recursos de la policía local. Pero ya estuvimos hablando también de la falta de cobertura por parte, en este caso, del convenio de la Comunidad de Madrid con, en este caso, nuestro Ayuntamiento, igual que con otros, a través del convenio con las BESCAM. Pero como le preocupa tanto la policía local de Getafe al Partido Popular, estamos seguros que también en este caso el portavoz, el señor Soler, dado que es un representante de la Asamblea de Madrid, seguirá también reivindicando desde la Asamblea de Madrid que el Gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid nos cubra y nos vaya dotando de todos esos recursos a los que se hacen mención. Vehículos, combustible, medios informáticos, dotaciones unipersonales. Y como tanto le gusta decir al Partido Popular en sus intervenciones y alabar a nuestra policía local, decirles también que, en este caso, la organización de la policía de barrio no la he hecho yo, como no podía ser de otra manera, la ha puesto en marcha la organización aquellos que entienden, en este caso, el oficial jefe y suboficiales de nuestra policía local. Por lo tanto, no digan ustedes lo mal que lo hemos hecho cuando luego vienen alabando, por otro lado, en este caso, a los miembros de nuestra policía local. Y ya que tanto también les importa nuestra policía local, sí me gustaría que dieran un repaso a lo que ha supuesto sus cuatro años y a los compromisos que, además, firmaba el señor Soler cuando era candidato a la Alcaldía. Iban a potenciar la Junta Local de Seguridad, incorporando, incluso, además, a agentes sociales. Yo no sé cuántas veces asistieron agentes sociales a la Junta Local de Seguridad. Iban a cubrir 48 plazas de policía local, cuando en realidad cubrieron siete plazas de la escala de mandos y 21 agentes. Iban a crear también sus inspecciones en distintos barrios. No sé cuántas crearon, yo creo que ninguna. Y así, un sinfín y una batería de cuestiones que planteaban que iban a tener a bien hacer con la policía local y alguna de ellas, incluso, se atrevían a que iban a reivindicar de cara a una nueva comisaría para el Cuerpo Nacional de Policía. Si eso es todo lo que al Partido Popular le interesaba en ese caso y sigue interesándole en la actualidad, pues me parece a mí que han hecho poco hincapié en conseguir aquellas cosas que ahora quieren abanderar y reivindicar ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vico. Por parte del Grupo Municipal Proponente, señor Lázaro Soler, por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. El Partido Popular siempre ha apoyado a la policía local de Getafe. Per se y porque apoyar a la policía local es apoyar la seguridad. Es apoyar la lucha contra la violencia de género. Es minimizar el absentismo escolar. Es mejorar el tráfico o apoyar la mejora de la convivencia de los vecinos. Y, en definitiva, mejorar la calidad de un servicio municipal para los vecinos. Nuestro apoyo lo hemos demostrado siempre y lo hemos demostrado con hechos. Lo hemos demostrado cubriendo plazas, 21 plazas, en los años en los que el presupuesto aprobado nos lo ha permitido. Cada vez que hemos tenido oportunidad, hemos demostrado nuestro apoyo mejorando los medios puestos a disposición de la policía. Hemos renovado la flota de vehículos y hemos hecho inversiones en las instalaciones de la policía municipal. La policía local desarrolla funciones esenciales de colaboración y cooperación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la prevención de delitos. Pero sus funciones asignadas van mucho más allá e inciden en la mejora de la convivencia y la calidad de vida de los vecinos de Getafe. La policía local, como digo, dentro del ámbito de su competencia, desarrolla una labor fundamental para la ciudad en materias tan diversas como la educación vial, la ordenación y dirección del tráfico, el control administrativo en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales, las notificaciones oficiales, la vigilancia y custodia de edificios e instalaciones municipales, la participación en funciones de policía judicial o la prestación de auxilio en casos de accidente o catástrofe. Y todo esto va mucho más allá de la mera seguridad. Además, la policía local desarrolla una colaboración imprescindible en materia de lucha contra la violencia de género. Su trabajo diario y su presencia en nuestras calles no solo contribuyen a aumentar los niveles de seguridad efectivos en el municipio, sino que también aumentan los niveles de percepción de seguridad para los vecinos. Dicha percepción genera mayor tranquilidad y promueve una convivencia más cívica. Con el objetivo de reforzar la cercanía y proximidad de la policía local con los vecinos, el Partido Popular contemplaba entre sus propuestas electorales la creación de una nueva unidad dentro de la policía local denominada Policía de Barrio. Esta nueva unidad estaría dedicada a patrullar a pie los barrios de Getafe. Esta presencia policial a pie refuerza el contacto con los vecinos, las asociaciones y los comerciantes, previene el vandalismo y el absentismo escolar, controla los pequeños delitos y el menudeo de estupeza cientes, permite la intermediación en conflictos vecinales, asegura un mayor control medioambiental y maximiza la percepción de seguridad, especialmente entre aquellos vecinos más vulnerables ante el delito o las faltas de civismo, como pueden ser los mayores los niños. Nuestra propuesta iba acompañada de la puesta a disposición de los medios humanos y materiales necesarios para su completa puesta en marcha. Concretamente, se proponía cubrir a lo largo de la legislatura las 31 plazas vacuentes de policía local y en nuestro municipio, para constituir estas nuevas unidades de policía. Y, señor Vico, se puede hacer y se podía hacer gracias y mediante al incremento de los ingresos que provienen del Estado. A lo largo de 2015, el Gobierno de San Hernández, que decía compartir dicha propuesta electoral, ha anunciado a bombo y platillo la creación y puesta en marcha de la policía de barrio en cada uno de los barrios de Getafe. Sin embargo, dicho anuncio parece puramente propagandístico, porque dichas unidades no han sido vistas ni percibidas por los vecinos, ni se tiene constancia de ellos, ni parece que cubran todos los barrios. ¿Dónde están esos policías de barrio, señora alcaldesa? Nadie los ha visto. Es más, el Gobierno del PSOE ha decidido configurar una nueva policía de barrio, utilizando para ello agentes locales que ya prestaban sus servicios en otras áreas, con lo cual se han detraído medios humanos de otras funciones policiales para cubrir las necesidades de dicha unidad de barrio. Asíño, señor Hernández, en términos de recursos humanos, eso es una chapuza. Para chapuzas ya está la señora alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid y su gestión de la memoria histórica. Señor Hernández, usted tiene los medios, bastaba el 10% del incremento de los ingresos que provienen del Estado de este año para cubrir 10 palazas. Y señor Vico, me alegro de que desde el último pleno usted haya evolucionado y haya dejado de mentir. En el último pleno usted afirmó que el Partido Popular no había hecho nada por la Policía Municipal en sus años de gobierno. Le he recordado muy bien lo que se ha hecho, le he recordado muy bien lo que se pudo llegar a hacer cuando tuvimos presupuestos aprobados y usted por lo menos lo ha relatado en este pleno. Pero le recuerdo que no nos basta con su palabra y no nos basta con sus afirmaciones a principio de año. Porque le recuerdo que el Partido Popular, precisamente cuando usted presentó el borrador de presupuestos, en una de las enmiendas que este grupo municipal presentó al Partido Socialista, constaba precisamente la incorporación y la dotación económica para cubrir las plazas de policía local. Concretamente, de una manera escalonada, 10 por año. Ustedes disponen de 5 millones de euros extras este año en el presupuesto. Bastaría prácticamente el 10% de esa cantidad para cubrir las 10 primeras plazas. ¿Y qué hicieron ustedes con la enmienda que nosotros les presentamos? No aceptarla, es decir, negarla. Por lo tanto, no nos vale lo que nos viene usted a contar de intenciones y voluntades y cosas plasmadas en el presupuesto cuando usted directamente y públicamente niega las propuestas concretas, con cifras y con número concreto de plazas a cubrir que le hace el Partido Popular. Como digo, este no es el camino ni es el procedimiento. La implicación y el compromiso de crear una unidad de policía de barrio con seriedad y eficacia implica dotar a la misma de los medios necesarios, muy especialmente de los medios humanos requeridos para cubrir todos los barrios, sin que esto suponga una merma de plantilla para el resto de las entidades policiales. Señor Paternina, en la proposición que presentamos quizás no ha captado bien la presencia de la palabra exclusivamente, pero precisamente nosotros estamos a favor de que sea la policía la que organice y reorganice sus unidades, disponiendo de todos los policías que tengan necesidad, tanto aquellos que están funcionando al día de hoy como aquellos que se incorporen. Lo que nosotros no decimos es que se haga exclusivamente la creación de la policía de barrio con policías que ya están prestando sus funciones, sino que se incorporen nuevos policías y que de esa masa total incrementada de policías en la policía local se pueda reorganizar y dar mayor calidad al servicio de la policía local y en definitiva a los vecinos de Getafe. La policía local de Getafe... Voy terminando. No, es que lleva seis minutos veinte. Pues termino inmediatamente. Creo que ha quedado claro que el Partido Popular lo que solicita es cubrir estas plazas ordenadamente a lo largo de esta legislatura porque hay dinero y hay medios. Gracias. Muchas gracias, señor Lázaro. Se le ha agotado con gracias su tiempo de intervención. Únicamente, antes de pasar a la votación, saludar a todos los compañeros y compañeras del cuerpo de policía local que no municipal. No es la policía municipal, señor Lázaro Soler, es la policía local de Getafe. Saludar a todos y todas, reconocer, por supuesto, cualquier medio es bueno y hoy aquí en el Pleno también reconocer toda la labor de los compañeros y compañeras, de los compañeros trabajadores y trabajadoras municipales del cuerpo de policía local de Getafe y también de una manera especial del cuerpo de los compañeros y compañeras que forman parte de policía de barrio porque parecería que se tocaran la barriga todo el santo día, cosa que este Gobierno municipal tiene perfectamente claro que no hacen. Con respecto a las plazas, reiterar algo que de este Gobierno municipal desde el primer momento ha señalado y estamos a 3 de febrero, 34 días después del nuevo presupuesto municipal, que las nuevas plazas desde el primer momento están dotadas económicamente y que se llevan a cabo los procesos administrativos necesarios para cubrir progresivamente todas las vacantes que existen que vuelvo a señalar están dotadas económicamente y así poco a poco a lo largo de esta legislatura hacer que la policía local de Getafe tenga los mayores medios posibles, todos los instrumentos que estén a su alcance para reforzar su labor. En esa tarea, como bien ha señalado el concejal de Seguridad, la aportación de la comunidad de Madrid es importante y más que aportación diría el cumplimiento estricto del convenio de las Bescan que también ayudaría muy mucho al cuerpo de policía local de Getafe. Pasamos a la votación. Abstención. A favor. Abstención. Abstención. A favor. Pues por 11 votos, proposición aprobada. Número 5. Proposición del Grupo Municipal del Partido Popular de Getafe para que se cumplan los acuerdos de pleno adoptados y se inicie inmediatamente la comisión informativa aprobada para depurar responsabilidades políticas en el caso Jeromín. Se ha presentado una enmienda conjunta por los grupos municipales Ciudadanos y ahora Getafe que el Partido Popular deberá manifestar o no su aceptación. Sí, la aceptamos. Pues queda incorporada al debate y a la votación. Iniciamos las intervenciones. Señor Santos, por favor. Conmenar Viejo, Galapagá, Brunete, Hoyo de Manzanares. ¿Qué tienen en común? Sencillamente que son una pequeña muestra de localidades con alcaldes del Partido Popular imputados. Bueno, perdón. Investigados, que es como se dice ahora. Sobre lo que el Partido Popular además no ha tomado ninguna medida. Publicaba el confidencial el 13 de enero. Un portavoz del Partido Popular de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, asegura que estos cuatro alcaldes comunicaron al partido la apertura de procedimientos judiciales contra ellos y que siguen en sus puestos porque no están condenados y no ha sido ni siquiera juzgados. En otros casos no son apartados de sus cargos porque el listón se pone en la apertura de juicio oral. Es curiosa la doble vara de medir que tienen. En Getafe se empeñan en traer una y otra vez a este pleno una proposición en la que aparecen nombres de trabajadores de este ayuntamiento sobre los que el juez declaró en su día sobre seguimiento definitivo. Sobre seguimiento que un juez decreta A. cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito B. cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Claro que el Partido Popular fue a personarse hasta el juzgado de la Plaza Castilla porque también le parecía sospechoso y pensaban mal de los jugadores de Getafe. El caso es sembrar dudas y levantar sospechas. Votamos no en noviembre a la Constitución de la Comisión porque había dos informes que lo desaconsejaban y hoy votaremos no por los mismos motivos. Muchas gracias. Gracias, señor Santos. Por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos, señor Lacobo, por favor. Buenas tardes, presidenta, concejales, concejalas, público asistente en el pleno y a todos los que nos siguen por streaming. Los ayuntamientos como órgano de representación de la ciudadanía deben de ser absolutamente transparentes en su gestión. Por tanto, su actuación en cada uno de sus actos administrativos deben de ser claros y sin la más mínima sospecha para que los ciudadanos sepan lo que están haciendo a los que eligieron. No hay mayor razón que los hechos. Hacer públicos los actos administrativos y que no tengan ninguna sombra de duda. En Ciudadanos consideramos que la mejor forma de demostrar que se es limpio es con el ejemplo. Siendo ejemplares en cada acción se despejan las dudas sobre la corrupción y el amiguismo a que tanto nos tienen acostumbrados los gobernantes de otra época, cercana en el tiempo. De hecho, aún estamos soportando sus consecuencias con infinidad de juicios y pagando sus derroches con el endeudamiento de las generaciones venideras, pero extemporáneamente al momento político actual. Gracias a los partidos emergentes, los partidos tradicionales acostumbrados a la vieja política del amiguismo y la corruptela de la negociación opaca por el teléfono privado y de los paripés mediáticos, se están teniendo que reformar. No es un acto voluntario, sino que se les está obligando a que se retiren a los corruptos de sus filas y a que limpien sus actuaciones. Pero no solo de cara a la galería, sino en lo más profundo de sus enmarañadas e impías estructuras. No cejaremos en el empeño de que la Administración sea cada vez más eficiente, limpia y clara. Por este motivo, consideramos que nada se tiene que temer por clarificar un hecho como este. En el Pleno del 4 de noviembre de 2015, se presentó esta propuesta con dictamen desfavorable de la comisión correspondiente y se adoptaron los acuerdos que se proponían en ella por mayoría de 18 votos a favor y 9 en contra, que poco distan de lo que se propone en la actual. Formese una comisión informativa, grupo de trabajo, lo que sea que deje claro a la ciudadanía la actuación de los gestores públicos, que al que nada hace no le tiene por qué molestar la información, con la intención de tomar nota firme de los procedimientos que fallaron si es que fallaron. Gracias. Gracias, señora Cobo, por parte del grupo municipal de Ola Getafe, señor Paternina, por favor. Como si del mito de Sisypho se tratara, la roca va, sube la montaña y vuelve y baja. Nos volvemos a encontrar con este tema del caso Jeromín y creo que ya es hora de que empecemos a darle trámite y gestión a lo que haya que darle. Para nosotros es de capital importancia el tema de la transparencia en la gestión no solamente de los recursos públicos y de los bienes comunes, sino que hayan mecanismos transparentes a la hora de incorporar a las personas que van a trabajar en este importante ayuntamiento. Y no lo decimos por postureo, no lo decimos por quedar bien y de cara a la galería. De hecho, y así lo sabe la señora concejala y las personas que estuvieron en la negociación con nosotros a efecto de poder garantizar su investidura como alcaldesa de esta ciudad que uno de los puntos fundamentales, una de las columnas vertebrales de ese acuerdo consistía fundamentalmente en el que las personas que estuvieran investigados o sus equivalencias funcionales no podrían estar aquí sin demérito obviamente de la presunción de inocencia porque ahí no nos vamos a meter. Toda persona está limpia hasta tanto un órgano judicial se encargue de mostrarle lo contrario. Para nosotros en su día fue de vital importancia saber qué había pasado con este caso en particular no nos interesa de él la deriva jurídica en relación con la deriva jurídica para eso están los jueces y los operadores de justicia nosotros tenemos que cuidar y velar para que haya un sano debate en torno a ciertos hechos que se han sucedido aquí tanto del pasado como el presente o el futuro si eso fuera posible en relación con este caso en su día nosotros votamos efectivamente la constitución de esta comisión porque creímos que había un déficit de información incluso me atrevo a pensar ahora que conozco parte del texto de la sentencia que sabiéndose que el señor Ángel Bustos ya había se había sobreseído el caso de él y su situación era una cosa juzgada no sé por qué se evitó el dar la información en su día a tiempo es más nos pudimos haber ahorrado esta comisión lo cierto es que el señor hoy Ángel Bustos no aparece imputado y es más su caso no tiene nada que ver con esto por eso saludamos que ustedes hayan recogido la enmienda que habíamos hecho porque creo que haberla mantenido flaco favor hacíamos a la idea de darle continuidad o no a esta comisión yo y nosotros le sugerimos muy particularmente a la señora alcaldesa que no le tengamos miedo a crear esta comisión es más la sentencia es clara frente al caso de Ángel Bustos y lo que haya que aclarar en relación con el caso de Enrique Macías pues que se aclare y creo que en consecuencia por coherencia vamos a votar efectivamente favorablemente a que se le dé cuerpo a esta comisión porque no tendría ningún sentido que en noviembre 4 votásemos a favor de ella y hoy hiciésemos lo contrario lo cual nos parecería impropio gracias 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 señor paterrina por parte del grupo del gobierno municipal señor Vico por favor buenas tardes de nuevo señoras y señores del partido popular siguen ustedes intentando obtener beneficios políticos a base de mentiras falsedades y descalificaciones de personas además sin ningún perjuicio de seguir intentando sembrar dudas sospechas sobre personas que ya ha sido probado por la justicia que no hay ningún delito que pese sobre ellos ya sabemos el dicho aquel que dice que al índice se acaba pero siempre hay alguien que sigue ya que con fecha 5 de octubre 2015 se declaró firme el auto de sobreseguimiento respecto a Mariano Grancias María Dolores Aznar del Amor y don Ángel Bustos Sevilla al considerarse probado la no perpetración de delito por lo cual debe considerarse una causa juzgada en cuanto a las cuestiones que plantea el Partido Popular ya lo dice también el propio informe del director de la asesoría jurídica que no procede la recuperación del caso y la instrucción a la asesoría jurídica de retomarlo ya que el procedimiento sigue vivo y en ningún momento se ha apartado el ayuntamiento ni sus representantes procesales del mismo señoras del Partido Popular tengan ustedes en cuenta que estamos y estaremos siempre en contra de la corrupción y el hecho de que vayamos a votar en contra de su proposición es fundamentalmente por la forma en que ustedes la plantean haciendo recaer sospechas y dudas sobre personas cuyo caso ya ha sido juzgado quiero también aprovechar a informar a petición también de uno una de las personas que aparece mencionada en su proposición que presentó un escrito pidiendo que se diera se entregara al grupo popular con copia a todos los grupos con representación en este ayuntamiento así se ha hecho todos los grupos han recibido el escrito que ha presentado en este caso me refiero a don Ángel Busto Sevilla y el grupo popular es el único que ha rehusado coger ese escrito por lo que yo además pido a ustedes señoras y señores del partido popular ya les pedí en su día en la comisión de hacienda que retiraran esta proposición no lo hicieron porque están pidiendo además en sus puntos el que hagamos cosas que no podemos hacer como es el retomar algo que no podemos retomar porque está vivo como dice el propio director de la asesoría judica y lo que les pido es que hagan un ejercicio de responsabilidad aunque les cueste muchas gracias gracias señor Vico por parte del grupo municipal del partido popular señor Mesa por favor gracias presidenta señora alcaldesa señores concejales vecinos que nos acompañéis en la sala como aquellos que habéis decidido seguirnos a través de streaming muy buenas tardes de nuevo todos como ya saben el partido popular destapó otro escándalo en la época socialista denominado caso Jeromín un nuevo escándalo que se sumaba al conocido como caso aparcamientos fruto ambos de una dilatada época de más de 30 años de gobiernos socialistas y del que Sara Hernández fue miembro de alguno de ellos para recordar de lo que hablamos el caso Jeromín surge como consecuencia del extraño uso del 41% de una subvención de 130.000 euros al club baloncesto Getafebeta concretamente 54.270 euros en tres supuestas comidas multitudinarias celebradas en el bar Jeromín donde cabían un aforo de 14 personas en la planta baja y 20 en la superior con la llegada del Partido Popular al Gobierno Municipal en 2011 se presentó una querella criminal ante el juzgado de instrucción de Getafe por posibles delitos de malversación de caudales públicos falsedad documental contra la hacienda pública prevaricación y tráfico de influencias el juzgado de instrucción número 6 de Getafe admite a trámite la querella donde tomó declaración a los implicados imputando a Macías y sacando de la causa al señor Bustos el ayuntamiento de Getafe gobernado por el Partido Popular por aquel entonces presentó un recurso de apelación contra ese sobreseguimiento porque entendía que Ángel Bustos tenía responsabilidad en este caso ya que era el concejal de deportes cuando el club de balancesto Getafe Beta recibió la subvención y hoy es cargo de confianza de la actual alcaldesa el auto de la audiencia provincial refleja y cito textualmente no es posible excluir la posible colaboración y responsabilidad de Ángel Bustos en las acciones delictivas que se atribuyen a otros imputados en relación a la subvención concedida por el ayuntamiento de Getafe por ello revocan el auto del juzgado de instrucción del mes de octubre dejan sin efecto el sobreseguimiento parcial efectuado y ordenan que se complete la instrucción como es sabido en junio de 2015 se produce el cambio de gobierno en nuestra ciudad y a raíz de la toma de riendas del actual gobierno socialista y con el ánimo de proteger jurídicamente a los implicados por parte de la alcaldesa Sara Hernández se da orden entreverada para que el despacho de abogados contratado por el ayuntamiento fuera abandonando poco a poco este caso y sin ser demasiado incisivos esta actitud deprobable supone un grave daño al esclarecimiento de la verdad impidiendo la depuración de responsabilidades políticas y evitando las posibles consecuencias penales la alcaldesa Sara Hernández podría haber presentado recurso contra la decisión de la juez de instrucción así como del resto de personas que fueron sacadas de la causa entre ellas el señor Gusto sí pero no lo hizo prefirió dejar morir el caso sin presentar recurso alguno esa es la verdad hoy ese auto es firme es verdad y no cabe actuar porque el señor Ángel Bustos ya no está acusado de nada es bien cierto y lo decimos claramente para que quede constancia de ello y sirva lo que digo como aclaración de este grupo municipal a la carta que emite el señor Bustos es verdad que ya no tiene carga penal pero creemos que sí política y estarán conmigo que es muy poco habitual dejar morir un caso tan importante se ha dejado morir puesto que se trata de dinero público del dinero de todos en una primera fase de instrucción máxima cuando tratándose de un caso de posible corrupción la alcaldesa usa artimañas legales para no conocer toda la verdad se vale de una resolución judicial al sobreseguimiento y no la recurre impidiéndose saber toda la verdad ¿qué miedo hay? pues por qué no lo hubiese recorrido porque es interés del ayuntamiento hablar por ese dinero el interés del gobierno socialista parece bien claro mirar para otro lado y proteger a sus compañeros de partido a este grupo municipal le parece sorprendente además y le concuerda todo mucho más cuando el principal actor y a quien siempre se le mantuvo la imputación en todo caso como es al señor Macías desiste del recurso de apelación que había presentado para su defensa apenas un mes y medio después de que Sara Hernández se alzara con la alcaldía podemos pensar que tenía información privilegiada y que sabía que su jefa de partido le iba a ayudar en este asunto apurando los plazos legales para que el asunto del caso Jeromín muera es por ello que una vez más el partido popular denuncia estas tropelías presentándose en la causa como acusación popular pero o es nuevamente cuando Sara Hernández sale al quita en defensa de los suyos alegando la supuesta imposibilidad que tiene este grupo político a la hora de presentarse como una única acusación posible en la causa que es la de acusación popular el ayuntamiento con su alcaldesa a la cabeza quiere nuevamente mirar para otro lado en este oscuro asunto ni se presenta como acusación particular pudiéndolo hacer ni dice desistir claramente del procedimiento por las consecuencias políticas que yo le supondría y se opone eso sí a que el partido popular pueda presentarse como acusación popular aspira a que se aplique la doctrina del caso Botín que utiliza la actual defensa de la infanta Cristina comparando a los concejales de este ayuntamiento como si fuesen infantes de España queda nuevamente evidenciado el nulo interés en esclarecer la verdad señor mesa tiene que terminar ya lleva cinco minutos termino muy brevemente si lo permite diez segundos tiene muy bien pues nada más señor alcaldesa digo que si no tiene nada que ocultar pues apoye esta comisión que queremos que aprueben todos los grupos municipales y saber toda la verdad y por favor permita que este grupo político pueda presentarse como acusación popular y no mire para otro lado muchas gracias la verdad es que todos y todas en esta sala y por supuesto los que también a todos los vecinos en general ciudadanos y ciudadanas que nos puedan ver por internet pero de una manera especial como aquí hay presente policías y conocen perfectamente el derecho han estudiado el derecho pareciera de sus palabras señor mesa que ha sido esta humilde alcaldesa la que ha impedido su personación en el juzgado parecería que se hubiera sido cuando cualquiera que puede conocer de la práctica judicial sabe que hay una resolución judicial que determina quien se puede personar o no en el procedimiento yo le entiendo que a ustedes les pueda enfadar lo puede entender en lo político y también en lo jurídico porque no puede entender que ustedes estén enfadados un poquito cabreados con que la jueza de este procedimiento no haya admitido a trámite su personación pero ha sido la jueza la que ha determinado que ustedes no pueden personarse la intervención pretender que el poder político en este caso a través del ayuntamiento un gobierno municipal puede intervenir una decisión de una jueza está claro le agradezco también su confianza en mi persona del poder que yo puedo llegar a desplegar pero la separación de derechos que establece nuestra constitución me lo impediría en cualquiera de los casos también sorprende mucho la intervención que aquí ha tenido el portavoz del grupo municipal del partido popular en este punto porque no concuerda con haber aceptado la enmienda de ahora perdón de ahora Getafe y del grupo municipal de ciudadanos él ha traído un papel escrito que vengo y lo repito olvidándose de que su mismo grupo municipal acaba de aceptar por boca de su portavoz una enmienda en la que señala que tiene que modificar su propuesta original porque no se puede retomar algo que nos ha dejado por favor nos llamemos a engaño a la ciudadanía no tratemos de confundir a los vecinos y vecinas de Getafe ustedes acaban al principio de este pleno les ha preguntado el secretario de pleno hay una propuesta una enmienda presentada la aceptan y ustedes han dicho que sí pues esa enmienda lo que pretende señalar es quitar esa parte de su proposición original que deja entrever que ha sido este gobierno municipal el que ha dado orden de que no se siga con el procedimiento si ustedes aceptan la enmienda no me achaque que no sigo con el procedimiento porque ustedes han reconocido que no nos hemos apartado del procedimiento por favor nos llevemos al engaño pensando en lo positivo porque siempre hay que poner el punto en lo positivo nos alegramos al menos de que reconozcan que no se ha dejado el procedimiento nos alegramos de que reconozcan expresamente de que no ha sido admitida a trámite su personación que la jueza ha entendido que ustedes no tienen que estar personados entendemos y también nos parece muy positivo que reconozcan que hay un auto firme de archivo con respecto a la persona de Ángel Busto Sevilla y dos trabajadores municipales más nos alegramos como también tenemos que informar de que está pendiente una petición del Ministerio Fiscal de archivo también con el resto de personas de la causa entre ellos el señor Enrique Macías que fue concejal del Grupo Municipal Socialista en la anterior legislatura totalmente de acuerdo con todas aquellas afirmaciones de los diferentes grupos municipales que hablan de la transparencia total y absolutamente de acuerdo totalmente de acuerdo como también señalaba el señor Paternina de que no se nombre cargo de confianza ninguna persona que esté siendo investigada o imputada en la nomenclatura anterior del código de la ley de procedimiento penal totalmente de acuerdo pero por favor no vamos a estar nunca de acuerdo con una proposición en la que a Ángel Busto Sevilla expresamente se dice que está bajo sospecha de corrupción cuando existe un autojudicial firme de archivo con respecto a él tendrán que entenderlo que no podemos nunca votar a favor de esta proposición cuando se dice expresamente que Ángel Busto Sevilla está bajo la sospecha de corrupción cuando existe un autojudicial firme de archivo este gobierno municipal siguiendo los informes tanto del secretario de pleno como del director de la asesoría jurídica abrirá toda la información abrirá una comisión de investigación si así el pleno lo ha determinado anteriormente y hoy nuevamente lo ratifique una vez que finalice el procedimiento judicial porque tanto el director de la asesoría jurídica como el secretario de pleno han dicho que hasta que no se resuelva finalmente el pleito no habrá no habrá ninguna comisión política en el ayuntamiento por lo tanto esperemos a que se resuelva finalmente esperemos gracias por respetar el uso de la palabra que tienen los demás cuando ustedes han hecho uso de su turno de palabra aunque no hemos estado de acuerdo con lo que ustedes han vertido existe una petición de archivo por parte del ministerio fiscal esperemos a que se resuelva en un sentido u otro y después abramos cuantas comisiones de investigación sean necesarias cuando ya no esté el pleito pendiente de resolución en los tribunales por lo tanto en cualquiera de los casos señalarle que hubiera sido una magnífica oportunidad hoy aquí señoras y señores del partido popular de rectificar en lo que se refiere a la persona del señor Busto Sevilla lo que contiene en su proposición que dice que está bajo sospecha de corrupción cuando existe un auto judicial firme y no me vengan con artimañas de no querer recibir el escrito que eso es bastante pueril por no mirar no por no mirar hacia un problema mirar hacia otro lado se resuelve por lo tanto el gobierno municipal los grupos municipales del gobierno municipal van a votar en contra de esta proposición por la forma en la que está redactada y señalando que se abrirá la comisión de investigación que fije este pleno cuando finalice el procedimiento judicial que está abierto en su caso podemos pasar a la votación señor Santos por favor en contra a favor a favor de la moción enmendada en contra a favor y el señor Bustos es responsable político como concejal sorprenden actitudes tan pueril en un senador diputado y concejal no me extraña que digan determinadas cosas de la clase política pues por 18 votos a favor proposición aprobada punto número 6 del orden del día proposición proposición del grupo municipal del partido popular de Getafe para solicitar explicaciones al gobierno del ayuntamiento de Getafe sobre la sentencia que le obliga a pagar 6 millones de euros al Getafe club de fútbol por parte del señor concejal de deportes que mucho tiene que decir al respecto adelante por favor no no es tanto de deportes esto pero bueno antes de empezar la intervención sí que sí que tengo que decirlo porque si no reviento aunque esté a punto de reventar pero reventaría si no lo digo porque al partido popular hay tres cosas ahora mismo que le sacan la prensa y las tres cosas vienen hoy a este pleno una es el caso Jeromín el Getafe club de fútbol y también el tema aparcamientos y lo van a estar utilizando siempre que puedan para salir a los medios así que yo llamo la atención un poquito a los demás grupos de los demás grupos señores del partido popular por favor respeten el turno de palabras es lo más mínimo en democracia y que no le hagamos el juego porque al final nos perjudican a todos bien pues buenas tardes después del breve inciso que he hecho buenas tardes otra vez nos traen otra moción en la que piden explicaciones de asuntos en los que son ustedes los que nos los tienen que dar les recuerdo o si lo han olvidado que todas las acciones judiciales realizadas desde el ayuntamiento con el asunto que se trata en esta moción las realizaron ustedes estando en el gobierno fruto de la desidia y pasividad que mostraron durante toda su legislatura pasada en esta es esta última sentencia favorable al Getafe Club de Fútbol y así lo refleja la misma sentencia que se ha recurrido por el actual gobierno municipal repito única acción judicial realizada por el actual gobierno municipal en este tema respecto al segundo punto de acuerdo de la moción creo que deberían saber que hay ruegos y preguntas que en este gobierno si se contestan y que en lo que concierne a la concejalía de deportes con máxima celeridad algo que ustedes en la anterior legislatura hacían caso omiso y pasaban de todo este punto segundo es más una pregunta que una moción pero claro no tiene la misma repercusión de cara a sus amigos comunicarles que desde que el gobierno municipal comenzó una nueva etapa en este municipio se ha tenido claro que no se subvencionará al Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y creo que con esto están ustedes contestados muchas gracias gracias señor Santos por parte del no hay intervención por parte del grupo municipal de ahora Getafe Martín por favor bueno señor Pérez ay perdón señor Pérez bueno pues bueno para empezar decir porque luego a veces el señor Santos se enfada que en esta ocasión compartimos bastante su relato desde ahora Getafe bueno en primer lugar básicamente comentar que bueno que bueno que algunos llevamos muchos años siguiendo al somos abonados desde hace más de 20 años y para nosotros es nuestro primer equipo todo esto lo digo bueno no solamente para mí sino para mucha gente de la candidatura todo esto lo digo porque bueno creo que no somos sospechosos de querer al al equipo y de querer al Getafe Club de Fútbol otro tema muy diferente es que estemos completamente en contra de que se haya dado durante todos estos años y se haya dado a una sociedad anónima deportiva subvenciones y se le haya dado pues dinero público en una cantidad tan alta porque al fin y al cabo pues no es más que una empresa privada cuando sobre todo cuando ha habido tantas carencias y sigue habiendo tantas carencias en esta ciudad sobre todo cuando gran parte o sea Getafe era una de las ciudades donde el gasto en materia deportiva ha sido más alto y sin embargo las instalaciones deportivas tenían pues grandes deficiencias y era básicamente porque se estaban gastando las mayores partidas pues en en el equipo de fútbol y porque además pues es difícil explicar cuál era la cuál era el beneficio para la ciudadanía y nos de este dinero y además nos parece que que la identificación entre la ciudad y el club ha sido pues en fin no es algo que haya sido prioritario para el club es lo que sí que además cabe decir y hay que y hay que señalar es que bueno que fueron los gobiernos del PSOE e Izquierda Unida de Pedro Castro los que pasaron de unos 18.000 euros en total de como subvención entre los años 95 y 2001 pues subieron en 2002 a 661.000 que es una subida tremenda que mantuvieron en 2003 tal cantidad en 2004 subieron a 931.500 euros en 2005 lo subieron a 2.010.000 euros que es una en fin subida absolutamente desproporcionada y se mantuvo hasta el 2007 que se subió a 3 millones que se mantuvo también en 2008 y 3.700.000 euros en 2009 en 2010 se firma el famoso nuevo convenio que fija la cantidad en 3 millones y medio de euros y además pues algo tan curioso como la cesión del estadio de fútbol del Coliseum y de la ciudad deportiva de manera en exclusividad así como además los kioscos de dicha instalación nos parece que bueno que solo la firma de este convenio ya es un despropósito absoluto el caso al que nos lleva pues bueno se pagó al parecer un millón y medio vamos en 2010 se pagaron los 3 millones y medio al Getafe en 2011 se le abona un millón y medio y al parecer hay una especie de compromiso por parte del gobierno de PSOE Izquierda Unida de pagarle el resto de las cantidades después de las elecciones el gobierno es desalojado y llega al gobierno del Partido Popular y bueno pues no se lleva a cabo y es lo que da inicio a la reclamación del Getafe Club de Fútbol las sentencias tanto la del 26 de julio de 2013 como la del 10 de septiembre de 2013 efectivamente son desestimadas y dan la razón al ayuntamiento y también así ambos recursos y bueno y además sabemos todos que hubo una comisión de investigación para investigar todos estos hechos que se decidió en el pleno del 2 de noviembre de 2011 y bueno que por desgracia fue más un espectáculo y realmente arrojó poca luz sobre el asunto aunque hay que señalar pues la buena sobre todo la acción de UPyD y de Esperanza Fernández que desde nuestro humilde punto de vista es prácticamente el único grupo que defendió de verdad los intereses de la ciudadanía en este tema y llegamos a la famosa sentencia actual del 14 de diciembre del año pasado en la que efectivamente se condena al ayuntamiento a pagar un millón y medio por los años 2012 2013 y 2014 considerando pues que se mantenía vigente el convenio de 2010 bueno pues dice la proposición del Partido Popular que hubo un cambio en la dirección letrada y consideramos efectivamente que esa afirmación es falsa y que tal y como indica el informe de Julio Montero el informe de asesoría jurídica pues siempre han sido los técnicos de la asesoría jurídica del ayuntamiento quienes han llevado este caso y además también señala la sentencia que gran parte vamos que la responsabilidad fundamental es la inacción del gobierno del Partido Popular durante la última legislatura entonces hay una parte en la que podemos estar de acuerdo que es que es necesaria la información sobre este tema pero no podemos compartir el relato y no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen consideramos que existe una corresponsabilidad de los gobiernos anteriores por una parte una responsabilidad fundamental desde luego en los gobiernos de Pedro Castro por la firma de vamos por la aprobación de estas subvenciones y por la firma de convenios que eran tan escandalosamente lesivos para los intereses de la ciudadanía de Getafe que nos parece algo después por el gobierno del Partido Popular por la inacción durante estos cuatro años y bueno consideramos que sí que existe una pequeña responsabilidad también por parte del gobierno actual porque efectivamente también se ha mantenido consideramos que no se ha actuado lo suficiente en este tema y que sí que hay además una falta de información pero estamos de acuerdo con las afirmaciones de la alcaldesa cuando dijo que nada de subvenciones y que había que compartir las instalaciones públicas en eso vamos a vamos que no se le puede dar en exclusividad a una sociedad anónima deportiva privada y lo que vamos a decir en todo momento es que efectivamente hay que acabar con la situación actual que hay que firmar un nuevo convenio y hay que acabar con la situación actual de las instalaciones tanto del estadio como de la ciudad deportiva pero que en ese convenio no puede haber ni se le puede destinar dinero público a través de subvenciones ni a través del pago de consumos de agua, luz y gas que hasta ahora se están pagando cerca bueno, más de 200.000 euros al año que lo está pagando el ayuntamiento ni se pueden estar pagando los dispositivos policiales por parte del ayuntamiento cuando es una actividad de un... que es privada bueno, sí los aparcamientos también es un tema tiene que acabar ya sí un segundo no, ve, que ya me ha dicho un moditante tiene que acabar ya ya ha agotado su tiempo en exclusiva de las instalaciones municipales gracias nos tiene que pagar un alquiler porque es el terreno nuestro de la actividad y con los ciudadanos por parte por favor por parte del del grupo municipal socialista señor Vico por favor adelante buenas tardes de nuevo yo voy a ser muy breve me voy a limitar a leer el informe del director de la asesoría jurídica que todos los grupos municipales conocen pero que el público asistente así como el que nos sigue por internet no ha tenido oportunidad de conocer y es un informe relativo a las diversas cuestiones planteadas y que son las siguientes en primer lugar el historial de procedimientos judiciales con el Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva y dirección letrada en los mismos el procedimiento ordinario 17 barra 12 seguido en primera instancia en el juzgado contencioso administrativo número 22 de Madrid la dirección letrada fue Ana Moncada Buendía una letrada externa por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 31 de julio de 2012 en el que se incluía también la redacción del borrador de un nuevo convenio sentencia de fecha 26 de julio de 2013 que acuerda la inadmisibilidad en relación con la inactividad de esta administración e impone las costas procesales a la recurrente apelación seguida en la sección segunda de la sala contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentencia de la apelación de fecha 15 de abril de 2015 que acuerda la inadmisibilidad y desestima la apelación por no existir inactividad de esta administración en cuanto a la prórroga de convenio de colaboración para el año 2011 procedimiento ordinario 12 barra 12 seguido en primera instancia en el juzgado del contencioso administrativo número 19 de Madrid dirección letrada el letrado consistorial Manuel Abolacio Valselobre por resolución del alcalde de fecha 30 de julio de 2012 y rectificada por resolución de la alcaldesa en funciones de fecha 23 de agosto de 2012 y ratificada por el acuerdo pleno posteriormente el 5 de septiembre de 2012 la sentencia de fecha 10 de septiembre de 2013 desestima el recurso por considerar ajustada a derecho la resolución impugnada e impone las costas procesales a la recurrente apelación seguida en la sección segunda de la sala contencioso administrativo del tribunal superior de justicia de Madrid sentencia de la apelación de fecha 27 de mayo de 2015 que desestima el recurso interpuesto confirmando la sentencia de instancia impone las costas procesales a la recurrente en segundo lugar en cuanto al procedimiento ordinario 41 barra 15 seguido en el juzgado contencioso administrativo número 19 de Madrid del que trae cuenta la cuestión planteada por el grupo popular del ayuntamiento de Getafe cabe decir que la dirección letrada se encargó a los letrados municipales por acuerdo de la junta de gobierno local de fecha 24 de febrero de 2015 proposición elevada por don Fernando Lázaro Soler que no se ha producido cambio en la dirección letrada de dicho procedimiento y que el objeto del procedimiento es distinto a los dos anteriores ya que se pide la vigencia del convenio suscrito en 2010 prorrogado en el año 2012 basado en la posibilidad de prórroga tácita al permanecer el Getafe Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva disfrutando de manera pacífica de las instalaciones la motivación del fallo es en expresión utilizada en la sentencia la pasividad del excelentísimo ayuntamiento de Getafe en los ejercicios 2012 2013 y 2014 que no indica ningún signo expreso ni tácito que pudiera determinar que la administración había dado por concluida la relación contractual al 31 de diciembre de 2011 valorando dicha pasividad como contraria a la buena fe y confianza legítima la sentencia no es firme y se ha procedido a interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y es cuando tengo que informar en Getafe a 26 de enero de 2016 muchas gracias gracias señor Vico por parte del grupo municipal del partido popular señor Mairele por favor gracias presidenta buenas tardes concejales público asistente en la sala y el que nos sigue por internet la verdad es que proposiciones de estas dan cierta tristeza proposiciones que denotan falta de transparencia del gobierno socialista y sobre todo falta de respeto de los impuestos que pagamos todos los vecinos cuando concluya mi intervención posiblemente la alcaldesa intentará decir que el culpable de todo es el partido popular debería mirar un poquito más a su partido y sobre todo a su gestión pues durante la última etapa del gobierno de Pedro Castro donde ella era su mano derecha fue donde se ratificó este último convenio donde se abonaron en total más de 30 o 25 millones de euros en todos los años de gobierno socialista pues fueron ustedes no el partido popular ustedes el partido socialista los que firmaron y ratificaron este convenio por el cual el ayuntamiento es decir los vecinos con nuestros impuestos tenemos que subvencionar a una empresa privada y subvencionamos no solo con la cesión gratuita del estadio el pago de la luz el agua el gas la seguridad la cesión de la ciudad deportiva sino que además de todo esto tenemos que abonarle todos los años 3,5 millones de euros algo que es ilógico hoy por ejemplo llevamos otro punto para que se finalicen las obras del colegio de educación especial cuya obra ascendía a 1,7 millones de euros casualmente la mitad de la subvención a una empresa privada al año fíjense si no hubieran firmado este convenio hace cuantos años Getafe contaría con un colegio de educación especial otros colegios o instalaciones deportivas esto es lo primero que usted debería aclararnos porque usted ratificó este convenio de la junta de gobierno del 7 de enero de 2010 y usted precisamente estaba en esa junta de gobierno cuando entramos al gobierno en 2011 nos pareció que el convenio firmado por el PSOE por usted era una vergüenza y quisimos ponerle punto y final al igual que el resto de situaciones anómalas que nos encontramos en el ayuntamiento para ello se trató el asunto con los servicios jurídicos municipales y además se contrató la asistencia jurídica de un despacho de abogados que ha dado la casualidad que juntos han ganado todos los juicios y recursos hasta este último en alguna de las sentencias la conclusión del juez dice que no se deben dar subvenciones a clubes privados de fútbol lo que me lleva a preguntarme si cuando ustedes firmaron este convenio la comisión de la competencia les importaba lo mismo que los informes desfavorables de intervención por aquella época por ejemplo con el caso de las subvenciones al caso Jeromín señor Hernández el causante de este desagradado es únicamente el PSOE su PSOE que es con quien comenzaron las subvenciones al Getafe Club de Fútbol en contra de los criterios europeos y de todo el mundo y ahora pretende eludir su responsabilidad achacando la sentencia al Partido Popular que es el único partido que se ha negado a financiar a una empresa privada en Getafe pero lo más grave de todo esto es que mientras el consistorio está pendiente de sentencias y trámites en el procedimiento usted estaba negociando con el Getafe y sacando constantes notas de prensa dando por solucionados todos los problemas vamos a tener el convenio pues bien señor Hernández estos temas hay que ser serio riguroso y un poquito más prudente la instrucción se debe recurrir o no en la última sentencia debe darle un nuevo perdón la instrucción de recurrir esta última sentencia la debe dar el nuevo gobierno la debe dar usted y que no lo ha hecho hasta bien entrada el 2016 sospechosamente ayer es verdad que sus declaraciones decían que se han suspendido las negociaciones y retomarlas depende exclusivamente del Getafe parece que la luna de miel con el Getafe se ha acabado de hecho ustedes ni recurrieron la sentencia hasta que el Partido Popular denunció públicamente estos hechos debe ser que 6 millones de euros les parecen una tontería pero a mí lo que me da es personalmente me hace incluso sospechar cada uno que lea el tema y tome sus propias conclusiones como decía al inicio de mi intervención este tema me da pena porque me recuerda tanto a episodios tan lamentables como la sentencia del Rosón que cuando usted era también miembro del gobierno tampoco quisieron recurrir y supuso el Ayuntamiento de Getafe 26 millones de euros voy a ir concluyendo antes de la alcaldesa diga que el Partido Popular es muy malo y diga que así como así han hecho en la nota del Ayuntamiento que es por la pasividad del Partido Popular pues voy a volver a recordar que el convenio del Getafe Club de Fútbol fue firmado hace un montón de años y ratificado en 2010 con la firma de Pedro Castro y también por su mano derecha en aquel momento Sara Hernández que con su voto dio a una empresa privada 3,5 millones de euros al año si no hubieran aprobado esta barbaridad no estaríamos ahora mismo debatiendo este punto si hubiera ejercido su cargo con rigor no estaríamos hablando en este momento de por qué el PSOE paga 3,5 millones de euros a una empresa privada muchas gracias no sé si decir que la culpa es del Partido Popular o concretamente de usted señor Marieles porque la intervención que ha tenido y está en este pleno la verdad que se puede ser demagógico pero luego se puede ser demagógico y usted se puede decir muchas cosas pero es que yo creo que usted y es difícil ha logrado superar al propio Partido Popular de Getafe que hay que echarle narices porque las cosas esa verborrea política y verbal que tiene su grupo municipal usted con su intervención en este pleno la acaba de superar con creces a ver es curioso es curioso vamos a explicar en el año 2010 se firmó un convenio disculpen no tiene usted la palabra no tiene usted la palabra y rogaría por favor a los miembros del público que mantuvieran silencio mientras los concejales y concejalas estamos interviniendo en el año 2010 se firmó un convenio por favor señora doña Teresa por favor doña Teresa por favor a ver por aclararnos por aclararnos en el año 2010 se firma un convenio la junta de gobierno de la cual yo formaba parte firma un convenio un convenio por el cual se acuerda dar o regular el uso de las instalaciones y conceder una subvención un acuerdo que ningún grupo de la oposición recurre como cualquier acto administrativo que podía ser objeto de recurso pero es que en junio de 2011 a ver que es curioso la falta de respeto del propio grupo municipal del partido popular pero bueno llama poderosamente la atención en el año en junio de 2011 hay un cambio de gobierno un cambio de gobierno que si no gustaba ese convenio en el cual se concedía una subvención y se regulaba el uso de las instalaciones era tan fácil como a diciembre del 2011 denunciarlo como el propio convenio establecía y decirle al Getafe Club de Fútbol no queremos más este convenio queremos tener una relación con el Getafe Club de Fútbol en otros términos en los que fueran pero es que pasó diciembre del 2011 no se dijo nada pasó diciembre del 2012 no se dijo nada pasó diciembre del 2013 no se dijo nada pasó diciembre del 2014 se siguió sin decir nada llegó diciembre del 2015 y cuando este gobierno municipal empezó a trabajar en agosto del 2015 le empezó a decir al Getafe Club de Fútbol que queríamos un uso compartido de las instalaciones del Getafe Club de Fútbol yo no hablo de pasividad del gobierno municipal del Partido Popular lo dice la sentencia la sentencia en su página 14 ¿Pueden por favor dejar que los demás podamos hacer uso de nuestra intervención? En el fundamento de derecho cuarto dice expresamente la pasividad del excelentísimo ayuntamiento de Getafe que se ha extendido incluso a incumplir la obligación que le afecta de conformidad con el artículo 42 de la ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y de procedimiento administrativo común al no contestar la reclamación efectuada por el Getafe Club de Fútbol el 6 de agosto del 2014 y permitir el mantenimiento de la situación creada que en definitiva se estaba reduciendo a mantener sin ninguna oposición ni objeción alguna una situación contractual que debe proceder a normalizar no lo dice la alcaldesa no lo dice el concejal de deportes ni ningún miembro del gobierno municipal lo dice la resolución del juzgado de lo contencioso administrativo número 19 de Madrid en sentencia de 14 de diciembre del 2015 resolución que se ha recurrido no porque lo digan ustedes señoras y señores del Partido Popular porque este ayuntamiento tiene una asesoría jurídica que en base a los plazos de interposición de recursos que toda resolución tiene y en este caso también ha llevado a cabo poder entender ese cabe fuera de toda cabeza el pretender que este ayuntamiento no hace nada hasta que no lo pide el Partido Popular yo creo que bueno el Partido Popular no hizo nada durante el 11 el 12 el 13 y durante los meses que tuvo de responsabilidad del 15 y eso hizo generando una según establece la propia sentencia que el Getafe Club de Fútbol cada año devengará un derecho a cobrar un millón y medio de euros cuestión con la que evidentemente este gobierno municipal no está de acuerdo y por eso ha llevado a cabo la correspondiente formalización de recursos pero es que este gobierno municipal no solo ha permitido el cobro el que se genere ese derecho según esta sentencia sino además ha permitido que los vecinos y vecinas de Getafe no ellos porque no son ellos vecinos y vecinas de Getafe los que sí somos vecinos y vecinas de Getafe le paguemos al Getafe Club de Fútbol cada año cerca de 300.000 euros en concepto de agua y de luz el ayuntamiento de Getafe sus vecinos y vecinas pagan al Getafe Club de Fútbol ante la pasividad del anterior gobierno municipal 300.000 euros porque el convenio dice porque el convenio dice pago los 25 millones el peso los suministros de agua luz y gas correrán a cargo del ayuntamiento en tanto se realizan las gestiones necesarias para el traspaso de la titularidad ¿ha realizado el anterior gobierno municipal alguna gestión para el traspaso de la titularidad? no rotundamente no y ha hecho que este ayuntamiento sus vecinos y vecinas tengan que abonar al Getafe Club de Fútbol 300.000 euros cada año en agua luz y gas sin perjuicio evidentemente de la correspondiente subvención de la que se ha hablado aquí por lo tanto no hablamos de no es que diga pasividad forus bien perfecto efectivamente de forus aun estando privatizada este ayuntamiento por su pasividad también ha estado pagando los suministros hasta que le ha regularizado este gobierno municipal pero de eso también habrá que hablar en el futuro hombre no hablo yo de pasividad lo dice la sentencia y tener la caradura política con absoluta demagogia de venir a un pleno para pedir explicaciones al actual gobierno municipal yo creo que primero empiecen ustedes a darlas y después exijan todas las que consideren que tienen que dar pero primero empiecen ustedes por dar ejemplo que en este tema al menos en este tema y no voy a profundizar en más tienen mucho muchísimo que callar pasemos a la votación 25 millones en contra abstención abstención en contra a favor el resultado de las votaciones nueve votos a favor nueve votos en contra y nueve abstenciones por tanto en este caso prevalece el voto de calidad de la señora alcaldesa en contra pues proposición no aprobada número siete proposición del grupo municipal del partido popular de getafe para apoyar a los tres policías locales condenados en nuestra ciudad existe una petición de intervención por don Ismael García Morato en representación de la plataforma de apoyo a los tres policías de getafe sí mejor para que se vea por hay que subir arriba adelante adelante por favor tiene usted cinco minutos de tiempo buenas tardes a la presidenta concejales concejalas al resto de asistentes y a la gente que nos está viendo por internet bueno mi nombre es emilio gómez y hablo en nombre de todos los compañeros amigos familiares y vecinos de getafe que formamos parte de la plataforma de apoyo a los tres policías de getafe primero queremos dar las gracias a la presidenta del pleno y alcaldesa de getafe Sara Hernández por permitirnos intervenir en esta sesión segundo por supuesto agradecer al partido popular de getafe el gesto que han tenido con nosotros por presentar esta moción al pleno y por último al resto de la corporación municipal y a todos los vecinos que nos ven y escuchan en este momento por dedicarnos su tiempo acudimos a vosotros porque hay tres compañeros Antonio Ismael y Oscar que llevan más de cuatro años viviendo un auténtico martirio y con ellos su familia y todos nosotros son tres agentes de la policía local de getafe nuestro municipio que el 21 de noviembre de 2011 salieron a trabajar como cualquier día sin saber que ese día se convertiría en el peor de sus vidas era por la mañana cuando un compañero que no estaba de servicio dio aviso a la central de que estaba viendo como dos personas metían a la fuerza una tercera en un vehículo al informar sobre la matrícula se supo que este constaba como robado entonces comenzó una persecución con varios vehículos de policía hasta Madrid durante todo el recorrido dichas personas circulaban a gran velocidad metiéndose entre los vehículos que encontraban a su paso y poniendo en verdadero peligro a todos los ciudadanos en un momento dado y antes de que se lograse interceptar el vehículo estos dejaron bajar al supuesto secuestrado y continuaron con su vida hasta que más tarde fueron alcanzados en ese momento el vehículo inició una serie de maniobras contra los vehículos policiales que cortaban el paso e incluso contra uno de los compañeros el cual tuvo que tirarse al suelo para no ser atropellado entonces temiendo a los agentes por su vida y por la de los compañeros realizaron una serie de disparos todos ellos a la parte baja del vehículo con intención de detenerlo con tan mala suerte que uno de los disparos rebotó en la parte baja del vehículo alcanzando a los dos ocupantes el fatal resultado fue que uno de ellos falleció y el otro resultó herido leve por un pequeño fragmento de pala al identificar a los supuestos secuestradores se descubrió que se trataba de dos peligrosos delincuentes ya que a ambos les costaba más de 30 antecedentes penales tanto es así que el detenido que quedó herido tan solo 11 meses antes participó en el robo de un vehículo de un vecino de Parla el cual se encontraba repartiendo prensa durante este robo le atropellaron causándole la muerte con tan solo 44 años de edad dejando mujer y dos hijos de 6 años bien pues por este hecho tan solo fue condenado a 11 meses de prisión sabiendo todo esto todo el mundo pensaría que se haría justicia y los delincuentes serían acusados por los diferentes delitos cometidos robo de vehículos secuestro intento de atropello etcétera pero el pasado 5 de marzo se celebró se celebró el juicio en la audiencia provincial de Madrid y en lugar de esto los tres policías fueron los condenados a nada más ni nada menos que 15 años de cárcel a cada uno y a una importante indemnización económica para los delincuentes estos no fueron acusados absolutamente de nada y ni siquiera se investigó el supuesto caso de secuestro aun teniendo la grabación telefónica de un policía fuera de servicio que explicaba detalladamente como le introducen en el vehículo y le van golpeando durante todo el trayecto que se circula a gran velocidad por la autovía a 42 de verdad esto es justicia esto es lo que queremos para nuestra sociedad que los delincuentes queden impunes y los policías los cuales están realizando su trabajo y velando por la seguridad de todos nosotros vayan a la cárcel creemos que este no es el camino y todos nosotros debemos luchar porque no sea así los abogados han presentado un recurso ante el tribunal supremo ya que consideramos que se trata de una sentencia totalmente desmesurada esperamos que este valore y revise la documentación aportada y dicte una sentencia justa para los tres compañeros que ese día no hicieron otra cosa que cumplir con su obligación y velar por la seguridad de los vecinos por nuestra seguridad queremos manifestar nuestro más profundo respeto por la justicia de nuestro país a la que se deben Antonio, Ismael y Oscar y todos los compañeros policías de Getafe es por esa justicia por la que trabajamos diariamente para proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad para todos los ciudadanos tal y como reconoce el artículo 104 de la constitución española precisamente por ello por el respeto y confianza que tenemos en la justicia y en sus estamentos judiciales esperamos que el Tribunal Supremo revise la sentencia dictada y se pueda hacer justicia de una vez por todas Antonio, Ismael y Oscar llevan más de 10 años ejerciendo sus funciones como agentes de la policía local con una trayectoria y un currículum intachable incluso con menciones de honor les puedo asegurar que son buenos compañeros buenos vecinos y buenos trabajadores que insisto ese día solo cumplían con su obligación los tres asumen la responsabilidad de sus funciones pero desde luego no merecen pasar 15 años en la cárcel merecen una sentencia justa y confiamos que el Tribunal Supremo lo hará realidad antes de terminar os queremos dar las gracias a todos por el apoyo que estamos recibiendo tanto del anterior gobierno municipal liderado por Juan Soler como el actual gobierno encabezado por Sara Hernández gracias de corazón por no dejarnos solos en esta lucha también queremos dar las gracias a todos los vecinos de Getafe que desde un primer momento se han volcado con nosotros tanto en redes sociales como en diversos eventos o incluso en el día a día donde nos paran por la calle para expresarnos su apoyo y las ganas que también tienen de que se haga justicia gracias a muchas asociaciones que nos ayudan miembros de protección civil y de otras policías de toda España que tanto están colaborando con nosotros actualmente estamos ya en la recta final donde esperamos que antes de marzo el Tribunal Supremo se pronuncie ahora más que nunca necesitamos mucho apoyo Antonio, Ismael y Óscar lo necesitan necesitan el apoyo de la gente más cercana su familia sus amigos compañeros vecinos de Getafe en definitiva de todos nosotros con el corazón y la mano pedimos el voto a favor de todos los grupos municipales para que salga adelante esta propuesta la cual supondría un importante empujón a nuestra causa y un aliento de esperanza para nuestros tres compañeros y sus familias muchas gracias aplausos 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 Gracias.